¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente con ustedes del otro lado en una entrega más de nuestro programa semanal. La verdad que muy contento y con muchas novedades. Vamos a estar en el corto plazo con muchas novedades. Lo que quiero compartir con ustedes, más allá de lo que es turismo, espectáculo, tenemos que hablar un poquito de cultura y de historia. ¿Por qué digo esto? Porque hay un amigo nuestro, Juan Cruz Castiñeira, que está presentando un libro que tiene que ver con algo que es caro a nuestro sentimiento. Estamos hablando de las Islas Malvinas. Bueno, y está presentando un libro, Malvinas por sus protagonistas. Yo quiero agradecer, Juan Cruz, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Y, bueno, la primera pregunta que me surge es ¿cómo aparece esta idea de hablar de Malvinas por sus protagonistas? Muchas gracias, Fernando, por esta invitación. Te quiero agradecer en nombre de los veteranos de guerra de Malvinas, ya que lamentablemente muy pocos periodistas hablan sobre Malvinas. No solo la clase política es culpable de la desmalvinización que estamos sufriendo, sino muchos medios de prensa. Tú eres una honrosa excepción. En este caso, este año se cumple 35 años de la histórica y heroica gesta de Malvinas. Por eso publiqué este libro. Entrevisté a 35 veteranos de aquella gloriosa jornada del 82, como Aldo Rico, Martín Balsa, Nicolás Casanseus, el padre Vicente Martínez Torren, el general Castañeto, Pablo Carballo y tantos otros. Además, hay tres anexos con los veteranos de la provincia de San Juan, Catamarca y Formosa. Además, el libro cuenta con la ilustración del gran artista plástico santiagenio Matías Zárate. Está muy buena. La portada está muy linda y muy llamativa. Sí, es un muchacho que se dedica a hacer murales relacionados con las gestas de Malvinas. Este libro fue presentado en el mes de septiembre en la República del Ecuador, en las ciudades de Guayaquil y Quito. La primera presentación fue en el mes de agosto, en el Centro de Veteranos de Guerra de Santa Rosa La Pampa. Ahora se va a presentar en Buenos Aires y en el mes de noviembre se va a presentar en la República de Bolivia, en la Academia de Historia Militar. ¿Todas estas presentaciones las haces vos? Es decir, vos viajás al lugar para comentar y qué... Así es. Tengo gente que me coordina ya a hacer las presentaciones. Sí, pero digo, la presentación la haces vos. Pregunta, más allá de lo que vamos a hablar de la cuestión interna en nuestro país, ¿qué opinión o qué pudiste recoger en cuanto a comentarios de la gente donde lo has presentado en el exterior? Respecto a este tema en particular, ¿se conoce? La verdad se conoce poco y nada. Es como acá, si uno quiere comprar un libro sobre la guerra entre perunos y ecuatorianos, o la guerra entre paraguayos y bolivianos, la guerra del Chaco. La de Chile. O la guerra del Pacífico. Bueno, la guerra del Pacífico del siglo XIX. Yo estoy hablando de la guerra del siglo XX, que son más cercanas en el tiempo, pero lamentablemente se conoce muy poco de Malvinas. Si los mismos argentinos conocen poco de Malvinas, lamentablemente, más en el exterior este tema se ve. Pero bueno, al margen de esto, esto me desmotiva para ir y generar la inquietud de que la gente sepa que esta guerra, a diferencia de las guerras mencionadas anteriormente, fue una guerra contra una potencia mundial como es Inglaterra. Fue una de las guerras más importantes, no solo del siglo XX, sino del continente americano, porque se peleó frente a una potencia. O sea, después de la guerra de las independencias, fue una de las guerras más importantes. Y nos consta que los pueblos americanos han estado apoyando a Argentina, recuerdo especial Perú. Así es, Panamá, Venezuela, incluso un pueblo y un gobernante que no era ni católico ni americano, que era el gran patriota libio, Muammar al-Gaddafi, que ayudó bastante a Argentina, sobre todo con los misiles San 7, que lamentablemente fue masacrado como un perro por el imperialismo americano. Bueno, ahí el tema Malvinas tiene una cuestión bastante particular, caro a los sentimientos de los argentinos. Y hace pocos días un grupo de, y me encantaría que siguiese, no sé cómo estarán los costos, pero un grupo de alumnos en un viaje de egresados seleccionó o eligió esta Malvinas para conocer, recorrer y estar de todos lados. Y me parece una actitud y una acción plausible, ¿no? Para que los chicos puedan interiorizarse, más allá de lo que puedan decir los libros o alguien que le cuente, cuáles son, primero el ámbito y después cuáles fueron los lugares, porque el ámbito no es poca cosa, digamos, el tema de las temperaturas, la lluvia, todas estas cosas que han sufrido los argentinos, los soldados. Muchos de los caídos están enterrados en el cementerio de Darwin en Malvinas, así que también es importante para honrar la memoria de los caídos. Por eso este libro está dedicado a la memoria de los 649 caídos en la gesta y a la memoria gloriosa del coronel Mohamed Aliza Hinaldin. Hay en los caídos que vos decís que están en el cementerio, no recuerdo por eso vos que estás más en el punto, ¿están los de cruceros General Belgrano también? Están algunos los que se pudieron rescatar. Hay algunos que están lamentablemente en las aguas heladas del Atlántico Sur, pero bueno, dentro de todo, los que están identificados están en el cementerio de Darwin, pero lo más importante es que deberían estar en los corazones de todos los argentinos. Están, están. Bueno, lo que pasa es que hay que, con gente como vos, hay que motivar, remover y sacar a la palestra esto, porque, bueno, en la vorágine que vivimos con los medios de ir tras lo urgente, lo que vende o lo que es noticia, nos olvidamos de las cosas importantes. Yo no digo dejar de lado una cosa, pero también estas cosas, así como esto, muchísimas cosas más. O ver qué es el patriotismo. El patriotismo no es estar en un mundial del fútbol, es importante, pero el patriotismo es más recordar sobre todo a nuestros héroes. Muchos de ellos están vivos, están cercanos a nosotros, los jóvenes que ahí tenían 20, 18 años, hoy en día tienen tu edad. O sea, son gente que nosotros podemos aprovechar y escuchar sus vivencias, tomar sus testimonios. Sí, hoy en día son profesionales o son gente de reconocida trayectoria, más allá de esta vivencia muy particular. Y conozco algunos casos. Imagino que vos también tendrás, también habrás recogido testimonios en este libro que tiene que ver con lo que pasó ahí, pero también en su vida, como es actualmente la vida. Sí, más que nada este libro habla sobre la vivencia del hombre que va a una guerra, cómo es el temor tan lógico a la muerte, el instinto de supervivencia, cómo es el sentimiento de solidaridad, llamado camaradería entre los miembros de una fuerza, y sobre todo la relación tan personal con nuestro Creador, la relación con Dios. Es muy importante esto, como dice Aldo Rico en el libro, en las trincheras noviateos. O sea, uno profundiza más su religiosidad. Apelas a Dios, por más contra que no tengas creencia. Sí, o sea, este libro es muy interesante, no porque lo haya hecho yo, que en realidad yo recojo los testimonios. Lo importante es que la voz de los protagonistas, yo nací en el año 84, dos años después de la gesta histórica y heroica, pero en este caso los mismos protagonistas, muchos de ellos que lamentablemente no tienen ni los medios, ni la voz para estar difundiendo, pudieron dar su testimonio, como los veteranos de Formosa. Sobre todo digo Formosa porque hay un patriotismo grande, sobre todo en las provincias linderas con otros países. También quiero aprovechar para mencionar a algunos veteranos de Formosa, como Miguel Ángel Delgado, Carlos Muelas, que es un porteño que está viviendo allá, Altamiranda, y por ejemplo Altamiranda es el sobrino del soldado Luna, el que fue masacrado en la toma de los montoneros del regimiento de Formosa en el año 75. No, en las Lomitas era... No, no, ahí en la ciudad de Formosa. No, en el regimiento. Por ejemplo, en San Juan, ahí mi coordinador para hacer las entrevistas fue Castro, después en Catamarca, Francisco Cardoso, hay tantas personas que quizás los porteros no conocemos, pero es enriquecedor el testimonio que aportamos. Juan Cruz, ¿cómo surge esta idea? Sé que has escrito otros libros de esta... Sí, una temática nacionalista, una temática católica, por eso mi primer libro sobre el colorente Ineldin, el segundo sobre el general Perón, y el tercero sobre Marcel Lefebvre, el arzobispo francés. Sí, sí, señor. Bueno, ¿dónde puede conseguir la gente este libro que vamos a mostrar nuevamente para complicarle la vida a los cameramas? ¿Dónde pueden conseguir este libro? En el círculo de historia militar, o sea, en el círculo militar de la Nación, que es en la avenida Santa Fe 750, en la librería Huemul de Santa Fe y Ascuena, y en el club del libro cívico de Claudio Díaz, que queda en Marcelo T. de Alviar, 1349, en la galería que está ahí a mitad de cuadra. Así que los interesados, digamos, tienen varios puntos de venta, o si no, comunicarse conmigo a través de las redes sociales. Decirnos, por favor, la red social. En Facebook, Juan Cruz Castinegra. Sí, en Facebook, Juan Cruz Castinegra, o si no, el mail, juancruzc1984.gmail.com Es muy complicado. Con el Facebook, ahí ya te individualizan, y bueno, seguramente algún televidente que le interese estos temas, que hay muchos, me consta, Malvinas, por su protagonista, va a estar interesado, inclusive en tener contacto contigo. Juan Cruz, muchísimas gracias por estar aquí, y espero que esto no sea el último. ¿Qué otra cosa tenés, o qué otro tema tenés? Ideas hay muchas. Por ejemplo, seguir profundizando el tema de Malvinas, me encantaría escribir un libro sobre la República del Perú, un lugar que quiero mucho, donde viví cuatro años. O sea, hay muchos temas para hablar. También quiero aprovechar para mandarle un saludo a la familia del Teniente Coronel Emilio Nani, que lamentablemente está privado de la libertad, un héroe de Malvinas, que recuperó el cuartel de La Tablada, está injustamente detenido en Campo de Mayo, a pesar de que tiene 72 años, está ahí en el penal, como tantos otros militares y policías que lucharon heroicamente contra la subversión y el terrorismo en Argentina. Juan Cruz, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a esperar ávidos la otra propuesta. Muchas gracias, Fernando. Señora, señor, no se vaya, quédese allí del otro lado, vamos a una pequeña pausa y luego vamos a capacitarnos en un instituto, capacitarnos en un instituto de primera y no se vaya porque hay muchas sorpresas.